Notificados así se encuentran algunos lugares que realizaron construcciones en vías públicas. Freddy Tirado, responsable de la oficina de Catastro, señala que una de ellas es la que se encuentra en un pasaje de la urbanización Lima. Por decir, tenemos aquí en lo que es la urbanización Lima, en un pasaje, ¿no?, en donde funciona la cevichería Belsi, ¿no?, tiene ahí la parte lateral, hay un pasaje que han hecho una construcción tipo kiosco, ¿no?, que está ocupando lo que es la vía pública. Impidiendo el libre tránsito de las personas, ¿no? Por más que se diga que sus construcciones tienen tiempo, éstas ya han sido debidamente notificadas. En su debida oportunidad, ¿qué pasa? Que, bueno, no han querido ser mal vistos de repente, ¿no?, cabe la expresión, ¿no?, y han dejado que hacer este tipo de construcciones, ¿no?, ya sean cercos de fierro. Estos cercos de concreto, ¿no?, y como no se los, ¿cómo se llama?, en su debido momento, bueno, acá con la gestión del ingeniero Paco, se está dando el ordenamiento y la recuperación de esas áreas, ¿no? Vamos a notificarlos, ya está notificado el negocio de la señora Belsi y faltarían sus vecinos colindantes, ¿no?, que también están en la misma falta. En no acatar la norma, el proceso administrativo con el que se encuentran sería ejecutado. También en lo que es, por decir, lo que es la parte, la parte baja que le denominamos, ¿no?, colindante a la parada. Han sido notificados todos los señores, tienen calls, tienen construcciones en vía pública, ¿no?, y se los han notificado y ellos están conscientes de que es vía pública. Y, bueno, ya tomará su tiempo para que liberen ellos esos espacios. En caso de que ellos pongan renuencia a esta acción administrativa, ¿ustedes actuarán como corresponde? Claro, o sea, para eso ya es un proceso administrativo sancionador en el cual, pues, es una multa y una demolición.